Estoy muy agradecido con el alcalde Enrique Peñalosa por haberme ayudado a sacar la cédula para buscar un trabajo estable y también ser un ciudadano de Bogotá con todos mis derechos y mis facultades propias. Estoy agradeciendo a la Alcaldía Madre Santa Fe de Bogotá por darme esa oportunidad de salir adelante ya obteniendo mi cédula, ya sé que yo puedo salir adelante a buscar un trabajo como es y digno de ser como yo. Gracias.